¡Córrelo! ¡Córrelo! La otra fuente, otros dos paroles, ya listo. La otra fuente, los paroles, ya listo. La otra fuente, los paroles, ya listo. La otra fuente, los paroles, ya listo. No te muevas, mira. La otra fuente, los paroles, ya listo. Buenas tardes, todos, en este fin de celebración de la celebración, sirvan con mucho cariño a mi madre de la familia, encarnación, Roque, este almuerzo. Y espero que sea de su mayor agrado a todos los mayordomos, Enrique Santa Cruz y Maribel Roque. Espero les agrada y que disfruten. Los paroles, los paroles, ya listo. Falta del famoso. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!